Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saludo a los amigos en Forta Y adivinen qué, me acaban de pasar una nueva plataforma, uno de mis mejores proveedores Como este proveedor solo me pasa buenas plataformas, me registré enseguida e hice mi recarga Porque sospechaba que podía dar bono y como pueden ver chicos, tenemos bono en la plataforma Como siempre yo recargo para el VIP 1 y en esta ocasión fueron 12 dólares Pero al momento de recargar me topé que me sumaron más 15 dólares que sería el bono Me gustaría que me acompañes a ver qué tal es esta plataforma, ¿ok? Para eso vamos a esta página, pegamos el link y buscamos Y como puedes apreciar la plataforma es nueva, recién tiene unos minutos, máximo una hora que ha salido Por lo que es ahí cuando tenemos que aprovechar Porque entre más rápido te registres e inviertas, más día de ganancia vas a obtener Si tú también quieres aprovechar el bono y las ganancias de esta plataforma Te dejaré el link en la descripción para que te puedas registrar sin problema Una vez que te registras vamos a hacer nuestra recarga, dependiendo del mínimo de inversión En este caso para ser VIP 1 necesitas 12 dólares en adelante Con eso obtendrás el 25% de ganancia Para ser VIP 2 necesitas 48 dólares en adelante Y con eso ganarás el 25.64% cada día Y así entre mayor sea la inversión pues pasas a un VIP mayor y así mismo una ganancia mucho mayor En este caso yo hice mi respectiva recarga para desbloquear el VIP 1 y comenzar a generar Ahora sí que sabemos cuánto tenemos que recargar, vamos a clicar acá en recargar Y como yo estoy usando mi billetera de Binance Voy a clicar acá en TRX porque me cobra menos comisión En caso de que se te complique a ti también recargar en TRX por la conversión de USDT a TRX Por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando Vamos a hacer el depósito a esta dirección que acabamos de copiar Y una vez que hacemos el depósito damos clic en recarga completada Así le hacemos saber a la plataforma que depositamos ya en nuestra cuenta Solo nos faltaría actualizar para que llegue el saldo a nuestra cuenta Y ahora sí, damos clic en la pestaña de cuantificar Y con un clic acá en iniciar cuantificar vamos a estar generando en nuestra plataforma Empezará a cuantificar lo que hemos invertido Y la ganancia en este caso sería de 2 dólares con 94 centavos Y esto vamos a generar todos los días Cuando esta cuenta regresiva llegue a cero Nuevamente vamos a cuantificar y así mismo recibiremos las ganancias El 25% en esta plataforma está muy bueno chicos Miren que hemos aumentado a 29 con 94 dólares Y ahora sí vamos a verificar que la plataforma está pagando Para eso vamos a clicar en retirar Una vez que clicamos en retirar podemos verificar si podemos retirar el saldo Y como puedes ver tenemos 17 con 94 Quiere decir que sí nos dieron el bono chicos Nos dieron 15 dólares de bono más 2 dólares con 94 centavos de lo que hemos cuantificado En total tenemos 17 con 94 El mínimo de retiro en esta plataforma es de un dólar en adelante Como tenemos más que eso pues no hay problema Luego ponemos la dirección de retiro que sería la dirección TRC20 Y por último ponemos la contraseña Lo mejor es que no está cobrando nada de comisión chicos Y acá abajo tenemos el horario de retiro desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde Confirmamos y dentro de un par de minutos llegaría el dinero a nuestra billetera de criptomonedas Y mientras llega el pago te recomiendo que aproveches en invitar a tus amigos Porque de esta manera vas a generar más ganancias Vamos a la pestaña de hogar y encontramos la pestaña de invitar amigos Solo damos clic en este botón de acá y podemos enviarle este link a nuestros amigos por cualquier red social que prefieras Si damos clic acá en recompensas por invitación Vemos que vamos a ganar el 10% por cada amigo que invitamos Y aparte de eso si nuestros amigos invitan a sus amigos ganaremos el 2% Y si los amigos de nuestros invitados invitan a sus amigos ganarás 1% de lo que ellos estén recargando Entre más amigos invites pues mucho mejor porque ellos tienen más amigos y esos amigos van a tener más amigos Bueno en total entre más amigos tengan ellos pues más vamos a generar nosotros Así que ponte las pilas Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando Y vemos que ha llegado un pago de 17 dólares con 94 centavillos Quiere decir que es una plataforma de rechupete que si está pagando Aparte sabemos que podemos sacarle provecho si invitamos a nuestros amigos Ah y por cierto debes enviarle este video también para que tu amigo sepa cuando usar la plataforma Cómo usarla y cómo sacarle el máximo provecho Y como sabemos que la plataforma es nueva debemos aprovechar ahora Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Pero si tienes alguna duda por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaría ayudando Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video